Ante la imagen del Nazareno del Divino Amor, también llamado Cristo de los Futbolistas, hoy rezamos. Señor Jesús, Salvador del mundo, esperanza que nunca nos defrauda, ten piedad de nosotros y líbranos de todo mal. Te suplicamos que doblegues el flagelo de este virus que se difunde por el mundo entero, que cures a los enfermos, preserves a los sanos, sostengas a quienes trabajan por la salud de todos. Muéstranos tu rostro de misericordia y sálvanos por tu gran amor. Te lo pedimos por la intercesión de María, Madre tuya y Madre nuestra, que con su amor fiel nos acompaña. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.